Yo me enteré en los tiempos de Calderón de que había un contratista de Pemex que regalaba relojes cuando lo del Bicentenario, de un millón de dólares, un reloj, hechos a una empresa, que tampoco me acuerdo ni me interesa saberlo, pero en serie, un millón de dólares, un reloj, eso es pecado social, y todavía van a la iglesia.